Como verán, es un vestido de color de la noche estrellada. Su acompañante lleva un traje de chaqueta larga abotonada con cuatro botones de perlas y un broche de plata. Espectaculares conjuntos. Su valor es de medio millón de pavos. Hija, hoy voy a ir a un pase de moda. Hay una nueva colección muy interesante. ¿Te quieres venir? Por supuesto. Yo quiero ver y comprar. Quizás no tengamos bastante dinero para adquirir todos esos vestidos. Son carísimos. Así que de momento solo podemos ir a mirar. Creo que mi madre no me conoce del todo. Orevers, mandad esos likes para que mi madre compre esa colección. ¿Qué, chicas? ¿Dispuestas a llevaros algo de la nueva colección? No, Florinda. Solo venimos a mirar. Esto es carísimo. ¿Cómo? La verdad es que a mí me vendría muy bien un vestido de noche. Mi madre también me comprará uno a mí. ¿Verdad que sí, mami? Si los Forever se suscriben, te compro un vestido. Bienvenidos, señoras y señores, a admirar esta nueva colección de Toca Boca. Su autor, Pichigala, nos presentará varios modelos de gala, como su apellido indica. ¿Tienen una boda, un cóctel o simplemente una fiesta de alto standing? Pues aquí podrán adquirir lo que necesitan. Eso sí, preparen sus billeteras, quédense hasta el final y ya veremos quién puede llevarse uno de estos maravillosos vestidos de colección. Yo, caballero, yo quiero uno. Señorita, aún no ha visto nada. Tenga paciencia. Y damos comienzo a este maravilloso desfile. En primer lugar tenemos el modelo Noche Estrellada. Como verán, es un vestido de color de la noche estrellada. Su acompañante lleva un traje de chaqueta larga abotonada con cuatro botones de perlas y un broche de plata. ¡Espectaculares conjuntos! Su valor es de medio millón de pavos. ¡Oh! ¡Madre mía! Espero llevar uno de esos vestidos. Creo que no vamos a poder comprar ninguno, Katia. Confórmate con verlos a larga distancia. Vamos, Forevers, mandadme esos likes. Si no, moriré de amor por uno de estos vestidos. La verdad que este me ha encantado. Pero yo voy a dejar que mis Forevers elijan por mí. Mandad en los comentarios cuál os gusta más y lo compraré. ¿Cómo se nota donde hay dinero, querida amiga? Y pasamos a los siguientes modelos. Nuestra señorita luce un vestido negro corto, lazo en la cintura y un bolso a juego. Su acompañante lleva un traje con chaqueta de terciopelo rojo, chaleco y pantalones negros. Como verán, los dos modelos son una auténtica maravilla. Y su precio también es de medio millón de pavos. Ese vestido es una pasada. Voy a apuntarme el número, quiero probármelo. Si alguna de vosotras compra un vestido, quiero que me lo dejéis. Lo mismo digo. Ay, es que me gustan todos. A mí también me gusta ese vestido. Vamos a tener que pujar por él, Florinda. Luna, no me vengas a fastidiar, que aún quedan muchos modelos por ver. Señoras y señores, los siguientes modelos son auténticas joyas. Quien adquiera uno de ellos será la envidia de las fiestas. Y aquí están. Nuestra señorita lleva un espectacular vestido color oro con un lazo en la cintura que complementa con un espectacular sombrero. Nuestro caballero viste un traje de color granate con una espectacular camisa acabada con un lazo en el cuello y un broche de color oro para hacer juego con el vestido de la señorita. Estos trajes son un poquito más caros. Ronda la cifra de un millón de pavos. Dios mío, son una pasada. Pero no me gasto yo ese dinero en estos trajes porque no lo tengo. Mamá, ese vestido te quedaría muy bien para la fiesta de tu cumpleaños. Estarías espectacular. Eja, ¿tú qué quieres? ¿Que tu padrastro me deje en la calle? Jopetas, no sé para qué he venido. ¿Para no llevarme nada? Uf, yo como que me lo pensaré. No está dentro de mi presupuesto. Y ahora, señoras y señores, tenemos un par de vestidos iguales pero de dos formas diferentes. ¡Adelante, señoritas! Aquí tenemos un vestido de seda azul para embarazadas y el otro para chicas sin embarazo. Lleva guantes blancos y el broche en el cuello de perlas asiáticas. Y para ir a juego con su acompañante, tenemos este traje también de seda azul. ¡Una maravilla de traje! La idea de ir a juego está muy de moda. No se pierdan esta gran idea de nuestro modisto y cómprense un vestido a juego con el traje de su pareja. Serán la envidia de las fiestas. Y el coste de estos modelos es de medio millón de pavos cada uno. ¡Ese vestido con ese traje! ¡Mi Víctor y yo estaríamos espectaculares! Pues mami, yo lo estrenaría en la fiesta de fin de curso. ¡Mi loca! Tú con ese vestido tan caro en la fiesta de la escuela es una locura. Ese vestido es para una fiesta privada donde vaya el alcalde y los concejales y poco más. Mira tú por donde, ya no tengo pensado estar embarazada. Pero ese vestido es muy lindo. Yo tengo un cóctel con el alcalde. Puede que Pecoso y yo vayamos vestidos iguales. Y seguimos con el siguiente modelito. Que no por ser el último es el de menos calidad. Porque yo diría que es el más espectacular de todos. ¡Adelante pareja! Y aquí tenemos este sensacional vestido verde oscuro con lazo en la cintura y una perla en el cuello de color del sol. Una maravilla poder lucir este vestido a juego con la chaqueta de tu pareja. También verde y broche de oro, pajarita en el cuello y pantalones negros. Una divinidad para admirar, señoras y señores. ¡Dios mío! Ese vestido me lo llevo. Pero si ni siquiera han dicho el precio. ¡Mami, a mí también me gusta! ¡Qué precio tiene! No grites, señora. El precio es de un millón de pavos. Creo que me voy a desmayar. Ahora pasaremos a una sala donde estarán expuestos todos los vestidos y sus complementos. Pueden adquirir el que quieran. Pero no dejen de llevarse algún vestido. Si no, se arrepentirán. Ahora queremos presentarles al autor de estos modelos. ¡El gran Pichigala! ¡Gracias, señoras y señores! Espero que hayan disfrutado con esta colección y espero que adquieran uno de mis modelos. Será un placer verles con ellos en alguna de las mejores fiestas de Tocaboca. ¿Pero no nos los puede rebajar un poco? ¿Podemos comprarlos a plazos? Florinda, no seas vulgar. Señora, esto es un pase de modelos de alto lujo. ¿Es que no sabía a dónde venía? Bueno, señoras y señores, lo dicho. Les esperamos en la exposición. Anda, Florinda, que desde luego. Mira que preguntarle al modisto que si puedes comprar uno de sus vestidos a plazos. ¿Y por qué no? ¿Y si me dice que sí? Vayamos a la exposición. Seguro que nos hacen alguna rebaja. Madre mía. Florinda, ¿dónde va la Lía? Me muero. Yo quiero todos, mami. Esta exposición es lo más. Cúmprame este. Y estas gafas. Y este sombrero. Oh, muero por este vestido. Creo que voy a enfermar. Ya sabía yo que esto pasaría. Katia, no podemos comprar ningún vestido a estos precios. Yo vine ya con la idea de que solo venía a mirar. Señoritas, veo que están muy interesadas por mi colección. ¿Interesadas, dice? A mí me va a dar algo como a mi madre no se le ocurra ni siquiera comprarme una salida. Depende de lo que cuesten. Las gafas son 200 pavos. Bueno, eso sí que me lo puedo gastar. Elige unas y ya veremos de dónde se hizo a tu padrastro, Víctor. Me quedo con estas. Son divinas. Voy a vacilar un rato en mi instituto. De todas formas, ustedes cuando entraron aquí, se les asignó un número. Y ese número es para rifar uno de mis vestidos. Puede que tengan suerte y se lo lleven. ¿Qué? ¡Dios mío! Eso no lo sabía. Voy a rezar para que me toque. Suerte, señoritas. Espero que se lleven el vestido. Yo llevo el número 5. Es mi número de la suerte. ¡Qué fuerte! Yo llevo el 6. Bueno, no es mal número. Nosotras llevamos el 3 y el 4. Tenemos más probabilidades de que nos toque porque tenemos dos números. Pues nada, chicas. Esto no nos lo esperábamos. A ver quién es la que se lleva el vestido. Muy bien, señoras y señores. Nuestro modisto ha decidido hacer una rifa para que alguno de ustedes pueda llevarse uno de sus vestidos. Oiga, tendrá que ser una mano inocente quien saque el número. Yo soy inocente. Yo quiero sacar el número. Señoras, esto va por sistema digital. Y vamos a ver qué número es el que está premiado. Ay, que sea el 4 o el 3. Silencio, por favor. No dejan escuchar a las demás personas. Dígalo ya. Estamos nerviosas. Si se callan, lo podré decir. ¿Os podéis callar de una vez? Así nunca sabremos quién es el ganador. Y el número premiado es... El número 5. Yo, yo lo llevo. Es mi número. Me tocó un vestido. Qué suerte la tuya. Es que teníamos que haber entrado después. Enhorabuena, Rita. Pase y elija el vestido. Qué nervios. ¿Qué os parece? Estás preciosa, Rita. Enhorabuena otra vez, Rita. Tendremos que hacer una fiesta para que pueda estrenarlo. ¿Y qué llevamos nosotras? Pues cualquier cosita. Estaremos igual de guapas. ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Os esperamos en la siguiente aventura!